La actriz británica Emma Watson ofreció su primer discurso de la campaña He for She durante la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas y en la cual promovió la igualdad de género. La protagonista de la saga de Harry Potter subió al podio de dicha asamblea realizada en Nueva York para hablar sobre los resultados de la iniciativa She Impact y resaltó los compromisos hechos por 10 universidades del mundo para centrarse en la igualdad de género en los campus. Watson dijo en la charla que la experiencia universitaria debe decirle a las mujeres que se valora su capacidad cerebral y no solo eso, también que pertenecen al liderazgo de la misma universidad. Asimismo dijo que la universidad debe ser un lugar de refugio que tome medidas contra todas las formas de violencia. Watson, de 26 años, se graduó en la Universidad de Brown y desde 2014 es la embajadora de buena voluntad ante las Naciones Unidas de dicha campaña, Notimex.